Me dicen por ahí, la música es alimento, del amor siendo hasta el cimiento, de la vida entonces sería yo, aquel pasado de peso, romántico hasta el hueso, que ironía Pues todo está al revés, le escribí más de tres, cientos y es canciones Y nada cambia aquí, sigo de infeliz, buscando soluciones Me encantaría caer, no solo tropezar, por alguien que realmente aprecio En mi cantar, no quiero ser aquel, que ya desperdició La fiel te da, siendo tonto al corazón, mi modoza soy yo Me dicen por ahí, lo único necesario, realmente extraordinario, es el amor Entonces cambiaré, dejaré el canto y a mi guitarra, pues no me ha servido de nada Ahora leo No solo sigue igual, la lectura más capaz, no me servirá Y es que la verdad, no quiero conjugar, el verbo amar Me encantaría caer, no solo tropezar, por alguien que realmente aprecia en mi cantar Y tengo tanto amor, más no lo he de positar Y es tu recipiente, ocupado está, así como no fallar Y es tu recipiente, ocupado está, así como no lo he de positar Yo me encantaría caer, no solo tropezar, por alguien que realmente aprecia en mi ganar De esta enfermedad, pequeña dulce y soledad ¿Acaso soy el único que vive mal? Si todo no falla ¿Acto? Y es tu superficiales, eh? ¿Qué pasa